Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Eduardo Fresa. Les mando un fuerte abrazo a toda la gente del Jardín de los Presentes. Y bueno, están todos invitados al recital que daremos el día 17 de junio en el Teatro Gran Rivadavia, junto a la Orquesta Sinfónica Kashmir y Ricardo Soble con la Bestia Empumada. Bueno, los esperamos y va a ser una fiesta. Un abrazo. Suena de fondo Mauro Conforti y La Vida Marciana. Y para contarnos un poco de todo lo que se viene, en este caso mañana, viernes 16 de junio a las 21, en La Tangente, Honduras 53-17, se va a estar presentando Mauro junto a la banda invitada El Color. Lo tenemos en línea Mauro Conforti. Un saludo a Mariano. ¿Cómo estás, Mauro? Mariano, buenas noches. Buenas noches. Che, qué lindo esto que está sonando de fondo. Y también no puedo dejar de mencionar y de remarcar esta influencia mappetiana que tenés también. Y lo que estamos escuchando es la canción El Encanto Bajo el Mar, que tiene un videoclip que está muy original y muy bueno, que es el segundo disco de Los Antiojos. Y es un video que hicimos con nuestras versiones, nuestros nobles, en versión Muppet, y que fue un video muy reconocido y que nos trajo muchas, muchas, muchas satisfacciones. Es un video como un antes y un después con ese video. Estamos muy orgullosos de ese videoclip. ¿Tuvimos, te acordás, nuestra versión bizarra argentina con Canal K? ¿Te acordás de eso? Sí, claro, Canal K. A mí me encantaba Canal K. Sí, a mí también. Me volví a envolver y me recontra deprimí, ¿no? Lo volví a ver en Volver y me deprimió, como que envejeció mal. Pero era como una versión de Land of Confusion, ¿viste? Claro, también otro fabuloso videoclip de Génesis, que también a todas marionetas, ¿no? Este también así como imágenes, muñecos. Sí, genial, genial. Increíble. Mirá, el video este, aparte, el orgullo grande de este video es que lo hicimos nosotros, los muñecos, tardamos como un año en hacerlos, en hacer toda la producción del video. Y cuando salió, fue hace dos años, estamos cumpliendo ahora, justo en estos días, un aniversario del video. Y cuando salió, lo mandamos a la fundación de Jim Henson, al final de los Mappers, y nos mandó una carta a la hija, felicitándonos por el video. Y aparte ganó un montón de premios internacionales en festivales y lo mejor, ¿viste? El video. Bueno, y está buenísimo. ¿Qué tal? Mauro, Natalia, te saluda. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hablando de internacionales, ¿qué es eso de andar por México? Digo, ¿por dónde anduviste? Por todos lados. Por suerte vas a tocar acá ahora, porque ¿cuánto hace que no tocas acá? Estuviste por todos lados. Cuéntanos por dónde anduviste. Sí, sí. Mirá, estoy yendo a México, estoy haciendo como el caminito, ahí saliendo un poco para afuera, para Latinoamérica. También estuve en Colombia el año pasado. Y estoy recién llegado, hace dos semanas que llegué. Hicimos una gira bastante larga, que hicimos nueve ciudades. Hicimos Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro, Ciudad de México, Tijuana. Ensenada. Y está buenísimo poder salir con la música argentina para toda Latinoamérica y que te lo reconozcan y que estén. Ver esa pasión que tienen los hermanos latinoamericanos por la música de acá, por el rock de acá. Sí, sí, sí. De hecho suena mucho el rock de acá, allá. Más valorado que aquí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Muchos músicos argentinos allá trabajando, incluso instalados. Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy recién llegado de la gira. Estuvimos presentando también, yo allí en México el año pasado, edité un disco compilado de mis discos y tiene que con más dos canciones nuevas, que son Tiempo de Recreo y El Rumbo del Amor. Y que justamente este viernes, bueno, vamos a tocar con la banda acá, que hace mucho que no tocamos y la vamos a presentar y va a estar buenísimo. La banda fue una fusión, ¿no? Que se produjo en algún momento con La Vida Marciana o porque era una banda que hacía su historia por otro lado, algo así. Y un día decidimos juntarse. ¿Cómo fue? Nosotros tocamos juntos con Ezequiel Cronenberg, Manuel Caíza, Mariano Romano y Nicolás Muchi. Somos cinco productores, amigos de toda la vida. Y tocamos juntos desde el año 98, 99, que empezamos un proyecto de canciones propias, ¿no? Después nos fuimos a tocar como músicos sesionistas, como banda de Daniel Herrero. También trabajamos, yo toqué en Rosal con Ezequiel. Después toqué con Ariel Roth, con Manu. Siempre estuvimos como conectados, ¿no? Y este proyecto, Mauro Confort y La Vida Marciana, es un proyecto solista que está desde el año 2008. O sea, es un montón de banda de tiempo. Y bueno, teníamos como este puñado de canciones y decidimos grabarlas. Y empezamos, ¿viste? Empezamos a tocar, a tocar, a tocar. Y todavía seguimos juntos. Eso es una maravilla. Y van a ser diez años el año que viene. Va a ser diez años el año que viene, sí. Algo prepararemos. Seguramente algo va a haber. Pero bueno, mañana todos ahí en la tangente. Mañana en la tangente a las veintiuno horas puntual. Vamos a estar tocando ahí. El lugar está recontra bueno, re lindo, es nuevo. Vamos a estar ahí. Y en compañía de la banda invitada que es El Color. El Color también es una banda de amigos de la zona sur. Y que nos van a estar acompañando, van a estar tocando sus temas también. Y va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a tocar los temas nuevos, vamos a tocar los clásicos de la banda. Vamos para ir para nuestro público, que hace mucho que no nos ve. Ojalá, Mauro, entonces que si no andás viajando mucho, de aquí a poco te des una vuelta por acá. Si charlamos largo y tendido. Y seguimos descubriendo de tu música que la verdad que nos ha gustado mucho. Cuando quieran estoy por ahí. Dale, Mauro, entonces mañana, allí en la tangente, a partir de las veintiuna en punto, entonces vos. Y bueno, todos allí. Bueno, les mando un abrazo grande, muchas gracias. Están invitados mañana. Y a todo el mundo, que vengan a ver a Mauro Conforti y la vida marciana. Que la energía que emanamos en vivo está muy buena y lo recomiendo. Gracias por esta comunicación. Y bueno, nos vemos mañana y más adelante aquí seguramente en Radio Sobe. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Mauro Conforti y la vida marciana. Suena en el jardín de los presentes. La melodía que atrapó a tu corazón. Suena en la pista una vez más. Y aunque te suene un poco fuera de lugar. El tiempo es relativo. Llegó la hora de bailar. Fuiste mi chica en el encanto bajo el mar. Fuimos amigos y algo más. Vimos la fiesta apagando y transformada. La música en el encanto bajo el mar. La música en visiones. Y lo que sube siempre tiene que bajar. Es la constante natural. Si me detengo y me pongo a descifrar. A todo lo que digas. A todo lo que hagas. Es equilibrio y nada más. No me pongo a descifrar. Duy tu corazón en el encanto bajo el mar. No hay tus ilusiones en el encanto bajo el mar. Diez años después No habrá dolor ni soledad Me vas a encontrar Pero me encantó bajo el mar No habrá dolor ni soledad 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 Esta mañana